Buenos días desde Vallargues, tres noches aquí en familia divinamente. Anoche se fueron Fernando, Marifras y Sonia para Benidorm. Y bueno, pues ahora Fred me va a llevar a Montpellier y ya continuaré. Los primeros cinco días lo he hecho con la mochila mía, que es de 40 litros. Y ayer pues le cambié las cosas y me he quedado con la de Sonia, que es de 30 litros. Pesa menos y bueno, voy más ligerito. En esta piscinita nos hemos bañado y disfrutado los tres días a esta etapa para que no caigan hojas de árboles. Me despido, me despido la tita Pepa de los niños y aquí se queda la Mari y Fred me lleva al centro de Montpellier. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen chemin! Gracias, merci Fred. Las nueve menos diez y aquí junto al Arco del Triunfo retomo el camino. Ayer fuimos a visitar Nimes, la infancia de Marifras y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Una ciudad con unos vestigios romanos muy fuertes, una raíz gamba de taurina espectacular. Luego se me rompieron las gafas, justo por aquí se me partieron y estas me las compré allí en Nimes. Es un puente que la parte de arriba es acueducto y la parte de abajo para las personas, la época romana creo. Me pesa medio kilo menos la mochila. Es una ciudad eminentemente universitaria, hay mucho tranvía, mucho carril bici, muy cómoda esta ciudad. Son las diez y ya me he sacado el casco, que ya el solete va a pegar hoy. Información sobre el camino debe ser de alguien conocido. Qué raro, llevo casi dos horas andando y ahora pone que estoy entrando en Montpellier. Entrando a la ville de Gravels, son las once y pico, aquí los restaurantes se abren a las doce, abiertos bares no existen, hay como las patiseries. No sé, voy a ver si encuentro alguna para tomar una cervecita y reposar un poco. Hay un pequeño centro comercial, voy a ver si hay algo abierto. Aquí me han dicho que no hay cerveza, pero la chica muy amable me ha hecho un poquito más para adelante. Hay uno que está abierto porque el otro estaba de vacaciones. Me explico a la chica que aquí es como en Portugal, se llaman cafés que es donde hay cervecita. Voy a la búsqueda. He entrado en este pero solo hay comida, así que nada, sigo. Todo preparado para sacar los toros por las calles. Qué columpio más chulo aquí, en forma de ocho, en frente de la iglesia. La cerveza no he encontrado. Pues me siento aquí la sombrita y había una madre aquí con dos niños sanidos. Se han dejado dos vasos de zumo grande y dos bollos de chocolate. ¿Y qué he hecho yo? Por dar buena cuenta de ello. Ahí no se van a quedar. Voy a retomar las flechas que creo que me quedan 10 kilómetros para Montagnou. No, Montagnou. Montagnou. Creo que por aquí ya va a ser bosquecillo. Qué puentecito más chulo hay aquí. Qué parquecillo más bajo. Por ahí arriba parece que hay rutas de senderismo. Todos los pececitos que se pueden pescar por aquí. Perrier. Seministido. Montagnou. Anda, mira, en Lodeve tengo un albergue de donativo. Luego llamaré. Hay una marquita que me dice que es por aquí. Estamos en Bel Air y quedan 5 y medio para Montagnou. Hoy no había visto uvas, pero aquí están. En el momento perfecto aparecen unas buenas moras. El aperitivo. ¡Ay, caballito! Hola. Hoy está siendo un paseíto clamar de agradable. Tengo algún trozo de sombrita. Las 2 menos 5 y ahí ya se ve mi objetivo de hoy. Al pie de la montaña. Entrando. Pues una cerveza fría ya me hacía. La señora me ha dicho que hay aquí una fuente con agua fresca. ¡Oh, qué rica! Acabo de encontrar la primera peregrina y me ha dicho que va a seguir. El albergue está genial. Creo que hay un peregrino dentro, poseía la ducha. Aquí están las camitas. Luchadito limpito y tengo un compañero que se llama Jean-Luc. A un kilómetro hay un súper muy grande. Me he comprado la menina a cena. Y luego ha llegado un peregrino belga. Ya somos tres en el albergue y luego la chica que creo que está un poquito más para adelante. Una lata de cassoulet, avioli, unos bollitos y el vino más barato que había. 7 euros. Las 5 de la tarde, hora de merendar. La cocina de este albergue es perfecta. Son las 5 y media. Yo creo que ya voy a reposar un poco. Luego vendré una vuelta para ver el pueblo. Pero no ahora. ¡A luego!